Cristian Emmanuel Zanon, un sospechoso haitiano arrestado por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Todos los detalles a continuación. El director general de la Policía Nacional de Haití, León Char, dio noticias sobre las investigaciones administrativas y penales del asesinato del presidente Jovenel Moïse con respecto a la investigación administrativa realizada por la Inspección General de Policía, el director general indicó que se tomaron medidas cautelares contra los funcionarios de las distintas unidades a cargo de la seguridad del presidente. Seguimos investigando el grado de participación de cada una de estas entidades, dijo León Char. El director general de la Policía destacó que estamos en una etapa muy avanzada de la investigación judicial. León Char indicó que 18 mercenarios colombianos y tres haitianos, incluidos dos haitianos estadounidenses, fueron arrestados como parte de la investigación, mientras que Cristian Emmanuel Zanon, de 63 años, es quien fue arrestado recientemente. Entró a Haití a bordo de un avión privado con objetivos políticos. Según la información que tenemos, se había puesto en contacto con una empresa de investigación para reclutar a los mercenarios que mencionamos. Entró a Haití a principio de junio. Lo acompañaban algunos de los mercenarios, que inicialmente debían velar por su seguridad como presidente y la de su empresa. La misión cambió cuando a uno de los atacantes se le presentó una orden judicial para traer al presidente. La operación se planificó a partir de este mandato. Cristian Emmanuel Zanon estuvo en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad, con sede en los Estados Unidos. Fue contactado por los mercenarios cuando la Policía Nacional de Haití bloqueó el avance de los mercenarios colombianos, que acababan de cometer el crimen. Y Cristian Emmanuel Zanon se comunicó con otras dos personas a cambio. Estas personas son reconocidas como autores intelectuales del asesinato de Jovenel Moïse. Según lo indicó el director general de la Policía Nacional de Haití, Cristian Emmanuel Zanon se comunicó con otras dos personas. Estas personas son reconocidas como autores intelectuales del asesinato de Jovenel Moïse. León Charles reveló que la policía encontró material comprometedor en la residencia de Cristian Emmanuel Zanon. Encontramos una gorra entampada de la DEA, seis pistolas y fundas de pistola, unas 20 cajas de cartuchos, cuatro placas de República Dominicana, cargadores de pistola desenfundados, 24 dianas de tiro sin usar, dos vehículos y correspondencia dirigida a sectores del país. Así lo detalló León Charles. Además, el número uno de la Policía Nacional indicó que su institución estaba recabando información en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esto es gracias a una colaboración con una delegación de alto nivel del gobierno de Colombia. Queremos saber cuándo estos mercenarios salieron de Colombia, quién los financió, con quién estuvieron en contacto, entre otras cosas más. La policía está decidida y avanza constantemente por delante de los autores intelectuales. Tenemos en nuestras manos una buena parte de los criminales. Así lo indicó el director de la Policía Nacional. Por su parte, el primer ministro Claudette Joseph agradeció a los actores de la comunidad internacional que expresaron su pésame hacia la República de Haití. También indicó que la primera dama Martina Moïse va aliada y herida durante el ataque al presidente Jovenel Moïse. Está bien. Este gobierno interino se hizo cargo tras el asesinato del presidente. Nuestra principal preocupación es el resultado de la investigación sobre el asesinato del presidente. Se le debe hacer justicia a él, a su familia, a sus aliados y a la nación. La investigación es nuestra principal preocupación. Llamamos a la población a la calma. Vamos a hacer todo lo posible para hacerle justicia al presidente Jovenel Moïse. Así lo declaró pidiendo un esfuerzo concertado de las fuerzas de la nación para obtener justicia. Hemos visto la precipitación. Haremos todo lo posible para hacerle justicia al presidente, a su esposa, a sus hijos, etc. La investigación sigue siendo nuestra principal preocupación. Así insistió agradeciendo a los socios de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos, que ofrecieron su asistencia en la investigación. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.